Colegio de Periodistas Profesionales en Comunicación Bueno, primero sin duda la recordación de don Alberto Cañas Escalante, cuyo nombre lleva la cátedra y que en sí mismo representa los más altos principios del periodismo, del respeto a los derechos humanos, de la lucha por la libertad de expresión, por la libertad de prensa. Creo que don Alberto recoge muy bien el espíritu y el contenido que el Colegio de Periodistas y su Tribunal de Honor y Ética ha querido darle a esta cátedra. En segundo lugar, la construcción de un espacio para discutir algo que me parece fundamental en la época actual que es un debate, un debate que tiene que ser además permanente, no puede ser esporádico sobre el papel de los medios de comunicación en una sociedad republicana, democrática y libre como la costarricense. Creo que eso es muy importante. Y en tercer lugar, permitir que ese debate incida en la política pública. Por eso es que decidí anunciar esta noche el inicio de un proceso que espero produzca una reforma legal que facilite el trabajo de las y los comunicadores, eliminando aquellas trabas que pueden tener para el ejercicio libre de su oficio. Sí, una coincidencia que no podría ser más feliz y que no hace sino subrayar el compromiso que tiene el Colegio de Periodistas, precisamente con esos valores y principios que sin ser debatibles, sí deben ser materia de un ejercicio de reflexión nacional que permita entender mejor cuál es ese papel de los medios. Yo le doy la bienvenida a este foro, felicito al Colegio por su pertinencia y también, por supuesto, por la escogencia del nombre de don Alberto Cañas para identificarlo. Colegio de Periodistas Profesionales en Comunicación en Comunicación Conunicación Gracias.